Estamos aquí con ustedes para la música torteña Esto dice más o menos, ¡ah sí! Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer lloraba mi coral, en las cumbres de un guay amor Corracón, corracón, me cantaba el palomita Corracón, corracón, te volví a la sonida En las cumbres del guay amor Hoy le puse el paloar, ahí estaba la paloar, llorando sin descanso. Corre con, corre con, me cantaba el paloar, corre con, corre con, que volviera su oliva. Corre con, 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 corre con Y los canales de los maracalos hermosos A los estados unidos me despidan De tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aerobuertos, no las cruzan Y tus mujeres son las razas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy, hermano, a volver Lo que más difícil se quedó Por no saberme comprender Yo ya me voy, hermano, a volver A los estados unidos me despidan De tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aerobuertos y otras cosas Y tus mujeres son las razas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy, hermano, a volver Lo que más difícil se quedó Por no saberme comprender Eso era lo más que bonito Saludos a la gente fray de Guanajuato You better Hola...